los jejeje de saludos buenos días hoy es sábado 19 de octubre estamos listos para el inicio esta mañana futbolística las espartan de la salle están de visita ya fue el lanzamiento de la moneda lo que partan van a hacer las que van a iniciar el acarreo a hacer la ofensiva para iniciar este partido esta sería la sexta semana de fútbol flag micro tenemos a las chicas involucrar la capitana vamos a la foto listo ya está en posición va a ser la primera oportunidad para las espartanas para iniciar este partido muy tempranito todo el mundo adquiere el estadio un madrugado después una tremenda jornada la noche ayer viernes 18 dos excelentes partidos de contact en la categoría mini donde salieron vencedores de los dragons y los owls ya la corrida sale buscando rápidamente la captura muy atenta a la defensiva a la número 29 en acción defensiva va a ser segunda oportunidad sale la bola buscando intento de pase de temprano es incompleto el astro rey el astro rey el astro sol lo vemos que brilla bueno la niña es muy acondicionada muchas condiciones mucho entrenamiento así que están acostumbrados a este ambiente Sigue la acción de la Liga Micro Flag femenina, quienes hablan Joan Simons, señores, vamos a la próxima jugada Sale Buscando Corrida Intenta La huida, pero la número 22 Muy atenta Se le pega cerquita y Logra Desarticular el banderín Va a ser ahora Tercero para las espartanas Cinco yardas, todavía Necesitan superar El tercero a la 40 Dale, buscando, intento de pase Ya había Una bandera, marcado el SAC por la número 28 De las Mighty Eagles Muy rápida la Liñera No lo pensó Estaba mal en la contabilidad Era el cuarto Decía que era el tercero Vamos al cambio de posesión Va a ser ahora Para las Mighty Eagles Turno a la ofensiva Se preparan Sale la jugada rápida De corrida Buscando Realmente Mostrando velocidad La espartana Este partido Dice que va a ser Dame que te doy Muy defensivo Realmente en la corrida Número 22 Buscando el espacio Sofía se cae Pero logra avanzar Unas cinco yardas Bueno, cuatro yardas Exactamente Siguen sumando yardas Poco a poco Sigue intentando Conseguir esas Cuatro nuevas oportunidades Dentro de corrida La keeper Toma la responsabilidad Pero estaba muy atenta A la defensiva Espartans Rivers Otro pieza No es suficiente Quedan cortas Por dos yardas Vamos al cambio Turno De las de rojo Y negro Turno De las de rojo De las de rojo Espartans Sale la orden Ya vemos una bandera Por la white cap Ilegal process En contra de la defensiva Egos Le da las yardas Suficientes Para conseguir Primero A las de rojo Espartans Va a ser ahora Primero a las treinta Primero a las treinta Para las espartanas Cuando corrida Se mete Encuentra el espacio Wow Casi Casi Pero ya estaba La número 22 Ahí Con las manos Estiradas Esperándolas Solamente Rápidamente En acción El saqueo Está Y uno Se duerme Muy atenta La número 28 Número 28 La lineera central Nuevamente Oportunidad Para Las espartas Eres Interceptada Logran hacerse El ovoide Epic Six Para Las Eagles Cambia de posesión El ovoide Va a ser primero Ya están en la cuarenta Primero a las treinta Sale la jugada Buscando Se mete Intenta Pasar Como una veleta Número 10 También Demostrando Velocidad Le corta La inspiración De la corrida El problema En el saque Ahí Banderas En contra De la Ofensiva Va a costar Yardas False start Largo Ese pase Buscando A la número 17 Porque ya estaba La defensiva Cortándole la idea Rapidez Como dije Muy defensivo Este partido Tempranito Dos equipos Dos equipos Que se conocen Va a ser tercero A la treinta Es largo Siguen buscando El pase Señores Nuevamente No está dormida No está dormida La defensiva Número 3 En la acción Defensiva Para las Spartans Incompleto El primero Para las Espartanas Todavía sin Incidencia Este partido 12 Corriendo Buscando El primero Si El avance ¡Gracias! 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 Ya había silbato. Mejor porque era un pick nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Va a mediodias! ¡Sí puede! Ya saben, si puede El 2 minutos es lo que queda de partido Va a ser primero A las 40 Abre un poquito más Abre, abre, abre Vamos a ir, Ben 1, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Esta captura número 3 En la acción Defensiva Es un dame que te doy Defensivo este partido Va a ser un time out Se les cae loboide Voy a darme una penalización En contra de la acción En contra de la acción Reversible Corrida buscando Número 22 Defensiva nuevamente Vamos al cambio Segunda Segunda Final de la primera mitad del encuentro Final de la primera mitad del encuentro Sin anotaciones para ninguno de los dos equipos Vamos al inicio de la segunda mitad de este encuentro Vamos al inicio de la segunda mitad de este encuentro Arrancamos Inicio de la segunda mitad de este partido Gracias a los amigos que siempre nos acompañan Los patrocinadores de la liga Juan y unos como Coparline, Banco General, Metro Bank KFC KFC MAFRE Únicos de COS Banco Nacional Banco Aliado Super 99 Banco Nacional Inicia el partido Sale la bola Intento de pase Es incompleto Sigo buscando tempranito Ponerle sello A esto Alerta 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 Segundo Toca El Ovoide Toca La grama Muere inmediatamente La jugada Regresamos a la acción De este partido El Ovoide Se detiene la jugada nuevamente Corría número 22 Apretando la velocidad Buscando la banda Pero La defensiva Spartan No se desenfoca Muy, muy, muy atenta Turno de la Spartan Corría vía central Estaban produciendo algo de yarda Las Spartan Vamos a hacer segunda oportunidad Cuando corría la Kiper Toma la responsabilidad Estrella con su compañera Bueno, hay una bandera en medio de esta jugada Uy, se le cae Uy, se le cae Uy, se le cae Cambio de posición Turno A los boys de la Seaboox Es el primero para la Seaboox Y voy intentando Encontrar ese espacio Completo Completo Bien Estar Segunda Vamos, 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 bien, bien mía, bien mía, bien mía, buen plan. Maite, hay que cerrar, cierra. Vamos línea. Vamos Aleza. Vamos Aleza, vamos, 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 vamos. Si podemos expresar la señal, el señor que está haciendo la solitaria de Aramillo, la de Aramillo, no se puede utilizar cornetas, aplicátomos y, por supuesto, silbato, no whistle, no se puede utilizar silbato. Esto puede generar una confusión, puede generar una situación que afecte directamente al partido. Así que, por favor, le pedimos accederse a usar este tipo de artefacto. ¡Sube! 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 Es suficiente para conseguir cuatro nuevas oportunidades. Comienzan a meterse en partido las Seaboox. Ser primera, primera a la treinta. Este pase rápido. No la esperaba, compañera. Se le va de las manos. La tenía en las manos. Rápidamente el saqueo, pero eso causa una bandera. Los brazos con tapen. Vengan. ��chante h? Vengan. 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 Vamos para atrás primero, vamos, vamos Vamos ahorita ni de nuevo, vamos Quita la bandera Tienes que aguantar un poco Vamos, vamos Vamos, vamos Ya tenemos movimientos Que le van a acostar que harta nuevamente a las Spartans Primero Primero a las 10 5 en contra ahora de las Y completo Va a ser tercero a las 10 Para las Seagulls Nuevamente intento de pase largo Dos minutos Es lo que queda partido Tres cuartas La corrida sin freno Metiéndole velocidad señores Capturan Pero consiguen un avance importante Consiguen avance importante Y hacerse del balón Y hacerse del balón Las Spartans Va a ser primero Completo Completo A correr Buscar el espacio A correrla Sigue buscando el avance Metiéndole velocidad Pegándose a la línea Con un timeout Y un Va a ser cuarta Incompleto Incompleto O al cambio Primero Primero Centro de pase Incompleto Rápidamente Se activa Se activa La defensiva Sigue el dame Que te doy Capacidad Defensiva De ambos equipos Señores Imparables Nuevamente Intento de pase Incompleto Tengo que pase Largo Ya había un silbato Final Del encuentro Sin anotaciones Cero a cero Para ambos equipos Yo les dije Que iba a ser Una guerra De dame Que te doy Defensivo Dos equipos Muy parejos Se conocen bien Y ahora está listo Final del partido Vamos a la despedida Protocolar Vamos a leer Gracias a los amigos Que como siempre Nos acompañan Igualmente a los patrocinadores De la liga Aquí les habla Iván Simons Final de este partido Vamos al próximo partido Categoría juvenil Fighting out Hijos Nuevamente Van a la batalla Esto si Praticamente Categoría Juvenil Gracias 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 Gracias.